Hola, ¿qué tal? La miocardiopatía restrictiva es un problema grave que provoca la rigidez del músculo cardíaco. En estas condiciones se dilata con dificultad y entra insuficiente sangre en las cavidades inferiores, los ventrículos. La sangre que normalmente entraría en el corazón se acumula en el aparato circulatorio. En la mayoría de los casos esto provoca insuficiencia cardíaca, es decir, que el corazón no pueda bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del organismo. A veces nunca se descubre la causa de la miocardiopatía restrictiva, pero hay una serie de enfermedades o problemas que pueden provocarla. Entre ellos están amiloidosis cardíaca, que es una acumulación de una proteína anormal en el músculo cardíaco. Puede deberse a un trastorno de las células de la médula ósea o a una variación hereditaria de la proteína. También puede deberse a infecciones o enfermedades inflamatorias crónicas. Las opciones de tratamiento pueden incluir medicamentos o un trasplante de células madre, hemocromatosis o la acumulación excesiva de hierro en el músculo cardíaco. Puede atribuirse a los genes o ser secundaria, adquirida por haber recibido muchas transfusiones de sangre, ciertos trastornos sanguíneos como la talasemia, una enfermedad hepática crónica o por tomar suplementos de hierro innecesarios. En raras ocasiones se debe a una dieta con demasiado hierro. Sarcoidosis, un tipo poco frecuente de inflamación del corazón. Provoca inflamación y cicatrización en todo el organismo, especialmente en los pulmones, los ganglios linfáticos, el hígado, la piel y los ojos. Se desconoce la causa. Radioterapia y quimioterapia usados para tratar el cáncer. Síndrome carcinoide. Se trata de una enfermedad rara y maligna que libera ciertas sustancias químicas en la sangre que pueden endurecer el músculo cardíaco. Aunque también puede afectar a los pulmones, el intestino delgado, el estómago y el páncreas. Los síntomas incluyen sofocos, diarrea y disipilancias. En esta enfermedad los tumores de crecimiento lento pueden extenderse, mitastatizarse al hígado, los pulmones y los ovarios. En fases avanzadas puede provocar insuficiencia cardíaca. Síndrome de Loeffer y fibrosis endomio-cardica. Estas afecciones pueden formar cicatrices en el corazón. Factores genéticos. Se pueden heredar enfermedades como la enfermedad de Gaucher y la de Fabri, pero se pueden tratar para prevenir la miocardiopatía restrictiva. Es posible que al principio no se tengan síntomas o que consistan en sentirse muy cansado o débil. Si el corazón se debilita puede desarrollarse insuficiencia cardíaca. Cuando esto ocurre puede haber otros síntomas como falta de aliento, sobre todo con la actividad, cansancio, dificultad para respirar al tumbarse o hinchazón en las piernas. El médico hará preguntas sobre los síntomas y la salud en el pasado. Querrá saber si se ha padecido alguna enfermedad recientemente y si hay antecedentes familiares de cardiopatía. Auscultará el corazón y los pulmones y examinará las piernas para ver si hay acumulación de líquido. También es posible que pida pruebas un electrocardiograma o ECG, una radiografía de tórax, una ecocardiografía, un cateterismo cardíaco, una resonancia magnética o un análisis de sangre. En algunos casos puede que el médico quiera examinar una pequeña muestra de tejido cardíaco, es decir, hacer una biopsia para establecer un diagnóstico definitivo. La mayoría de las veces el tratamiento se centra en aliviar los síntomas, mejorar la función cardíaca y ayudar a vivir más tiempo. También se puede tratar el problema que causa la miocardiopatía restrictiva. Por ejemplo, pueden prescribirse fármacos para eliminar el exceso de hierro en el músculo cardíaco, hemocromatosis. Si se padece una insuficiencia cardíaca, probablemente se recetarán varios medicamentos para frenar la enfermedad y ayudar a sentirse mejor. El médico puede sugerir implantar un dispositivo como un desfibrilador cardioversor implantable, DCI, que puede prevenir ritmos cardíacos irregulares potencialmente mortales. Si el estado es muy grave, un trasplante de corazón puede ser una opción. Los cuidados personales son una parte importante del tratamiento. El autocuidado incluye las cosas que se pueden hacer cada día para sentirse mejor, mantenerse sano y evitar el hospital. Hablamos de tomar los medicamentos tal y como están prescritos, así será más probable que sean de ayuda. Llevar un estilo de vida saludable, que implica comer alimentos cardiosaludables, mantener un peso saludable y no fumar. Si uno cree que puede tener problemas con el alcohol o las drogas, será mejor hablar con el médico. Es recomendable vacunarse contra el COVID-19, la gripe y la neumonía. Preguntar al facultativo cómo hacer ejercicio de forma segura. Las personas con miocardiopatía restrictiva deben evitar hacer demasiado, porque el corazón no puede aumentar el flujo sanguíneo durante el ejercicio. Estar atento a los signos de empeoramiento. Pesarse todos los días para detectar un aumento repentino de peso es una buena forma de hacerlo, así como llevar un registro diario del peso y los síntomas. Conviene acordar con el médico un plan para saber a quién y cuándo llamar, si aumenta el peso repentinamente o los síntomas cambian. Esto es todo por hoy, espero que hayas encontrado esta información útil. Muchas gracias.